Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Bueno, hace ya unas semanas un usuario, lo siento, pero no recuerdo quién fue, ni en qué post, ni el nombre, lo siento mucho, me preguntaba, pues, cómo se hacían las letras de Superman, de la película de 1978. Entonces, la verdad, no he tenido mucho tiempo, y entre unas cosas y otras, hasta que no han pasado las vacaciones de Semana Santa y me he visto ya en casa, pues no me he puesto con ello, porque es una cosa que no me corría mucha prisa. Porque más o menos tenía una idea de cómo se podía hacer, pero bueno, tampoco me puse a poner a hacerlo, porque ya os digo, no he tenido mucho tiempo últimamente, entre que pillé el COVID y el trabajo que está cada vez más brutal, pues bueno, entre una cosa y otra, pues no podía haberme puesto con él. Entonces, bueno, ayer por la tarde, pues me busqué esta película de Superman, de 1980 a los créditos, y bueno, empecé a ver los créditos iniciales, y bueno, vamos a verlos desde el principio, un poquito. Al principio, los créditos, las letras vienen hacia el frente de la pantalla, luego hacen como un haz y se esconden. ¿Vale? Fijaos, los nombres de los artistas, Marlon Brando y tal, las letras vienen hacia la pantalla. Y podemos ver que hacen un ligero movimiento, como en 3D, de elevación. ¿De acuerdo? En este caso, de bajada. El anterior había sido de elevación. Supongo que este elevará también. A ver... No, este viene recto. Los hay que hacen rectos, los hay que vienen elevados, los hay que... Bueno, hay diferentes, ¿no? Y a partir del momento que sale el logo de Superman, pues empiezan ya a tirar hacia atrás. Ahora sale el título de la película, que viene desde el frente, se coloca, y ahí, habéis fijado, se convierte de los trazos, se concentran, se convierte en la letra solamente con los trazos, y ya se esconde hacia el fondo. ¿Veis? Se esconde hacia el fondo el texto, y como que desaparece en el fondo. Y a partir de ahora, todos los títulos ya vienen desde el frente, con el mismo sistema. ¿Vale? Recto, salen ahí los títulos y se esconden. Y bueno, pues dije, esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo creo que es bastante fácil. Lo primero que pensé fue hacerlo en After Effects, usando el efecto Echo, con alguna especie, pues, de efecto Blur, que le hiciera que esas letras se quedaran un poquito más difuminadas, de manera que se hiciera como una estela. Entonces me vine al After Effects, y hice, pues, una prueba con el efecto Echo. Vine aquí con el Echo, hice esta pequeña prueba de estela, como podéis ver, el efecto Echo lo que produce es que hacemos una estela detrás de un objeto, o un texto en este caso, y bueno, pues la reproduce. Y dije, vale, pues si a esto, el mismo efecto Echo, le pongo ahí unos efectos de Motion Blur, para que la estela quede más difuminada, pues digo, ya lo tengo hecho. Así que me vine aquí, y me hice esto de aquí, donde podemos ver que lo que lo tenemos aquí. Pues tenemos esto que vimos en el pequeño vídeo que hice de prueba, ¿vale? Canal de TV, presenta a Superman, ¿de acuerdo? Aquí lo he hecho, la verdad, un poco demasiado largo, pero bueno, ahí lo tenemos, el presenta, se difumina y tal. Y bueno, pues hice esto. ¿Cómo se ha hecho? Pues vamos a borrar por aquí de la vista, todo menos el fondo espacial, y vamos a ver cómo se ha hecho esto. Lo primero sería hacer el título. En este caso, pues bueno, añadiríamos un nuevo texto. Y este texto, pues, pondríamos Superman, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este texto de Superman, y aquí ya lo he configurado, como podéis ver, para que no tenga relleno. Veis que el relleno está marcado con una línea, eso quiere decir que no tenemos relleno, no hay color de relleno. Y he activado el borde. Fijaos, ¿veis? Esto con la flechita se intercambia entre relleno y trazo. Y podéis elegir si lo queréis con trazo y relleno, o solo con trazo, o solo con relleno, como queráis. ¿De acuerdo? Esto no tiene ningún misterio para los que conocéis ya un poquito After Effects. Y luego, pues simplemente, pues este texto lo he alineado. Me he venido aquí al menú de alinear, y le he dado alinear, pues para adentro, para al lado, perdón, y para el centro. ¿Vale? Simplemente. Hemos hecho un texto así, alineado. Ahora este texto, para que no se me líe aquí tantos Supermanes, lo vamos a llamar texto. Texto tutorial. Entonces ya tenemos el texto. Con el borde, que bueno, pues lo podemos hacer más grueso, más fino, eso da igual. En el tráiler parece que era un poquito más grueso, ¿no? Por ejemplo, así un 5, tal vez un 6. En el tráiler era bastante más grueso. Por ejemplo, así un 6, ¿de acuerdo? Ya lo tengo aquí con mi trazo del 6. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a animarlo. Vamos a hacer una animación muy sencilla. Va a venir desde el frente, se va a quedar parado durante un instante para que lo podamos leer, y luego, pues, el texto se va a esconder hacia el fondo, y desaparecerá ahí en la lejanía de las estrellas. Entonces, imaginemos que queremos que se lea, pues no sé, a ver. Vamos a poner aquí la opción 3D, y con la opción 3D cogida, botón seleccionar, vamos a coger el eje Z. El eje Z lo vamos a poder hundir o alejar en la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, a esta distancia. Y vámonos a desplegar y transformar la posición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer, aquí yo a esto le he puesto 24 segundos, pero es una barbaridad, ¿vale? Le vamos a poner aquí, que a los 2 segundos esté en esta posición. De manera que marco aquí un keyframe. Voy a llevarme el texto hasta el punto de los 3 segundos. Así, durante un segundo, podré leer el texto en esta posición. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Aquí a la izquierda, marco un keyframe. Vamos a poner esto más grande. Aquí a la izquierda, como os decía, pues marco un nuevo keyframe. Como podéis ver, ya tengo dos. Aquí, de momento, mi título, pues, no hace absolutamente nada. Está en esta posición fija, ¿de acuerdo? Entonces, al cabo de un segundo más, quiero que desaparezca. Entonces, me voy al segundo 4 y lo que hago es esta posición de aquí, de Z. Porque la posición, al ponerlo en 3D, ahora tiene X, Y y Z. Pues esta posición en Z la voy a alejar. Le voy a dar un valor bien alto. Por ejemplo, yo que sé, 90.000. Así exagerando. Y, bueno, el título se ha reducido ahí a un trocito ínfimo, que ni se ve. Vamos a ver qué haría. Fijaos, le doy al play. Y, entonces, pues, veremos que el texto se aleja y se hace ahí súper pequeñito. A ver, de nuevo, que se ha ido muy rápido. Vamos a verlo. Ahí, ¿verdad? El texto, pues, está durante un segundo. Y se esconde en la lejanía de las estrellas, ¿vale? Perfecto. Vámonos al principio. Al principio, pues, bueno, tenemos nuestro texto aquí, pues, bien grandote. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a hacer una animación que lo que haga sea que traigas las letras desde el frente hacia esta posición. Entonces, por ejemplo, voy a crear en este punto del segundo 2 unos keyframes también para la rotación de Z y de Y, por ejemplo. De manera que ya no solamente lo llevaré recto, sino que lo haré rotar ligeramente. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a llevármelo al principio y esta rotación de Y, a ver, vamos a darle unos grados, por ejemplo, así, para que se coloque. Y, aparte, vamos a levantarlo un poco, así, por ejemplo. Y, ahora, en posición, pues, nos lo vamos a llevar en valor negativo que nos hará traer el texto hacia el frente. Pongamos que, no sé, menos 1500, a ver cómo nos queda ahí. ¿Vale? Fijaos, viene desde arriba las letras y se colocarían. Vamos a darle todavía un poquito más para que desaparezcan. Bien, introduciendo el número manualmente o bien moviéndolo. Ahí estaríamos, fijaros, aquí desaparece ya, 1800 y pico. Hago desaparecer las letras, un poquito más lejos y ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una animación bastante sencilla, fijaos. Mi texto llega, se coloca ahí y, bueno, pues luego desaparece. Esto ya lo voy a cerrar por aquí. Y, ahora, esta capa de texto la voy a duplicar. Hago CTRL más D y tengo aquí texto tutorial 2. Voy a darle Enter y lo voy a llamar trazos tutorial. Bien, entonces, ahora mismo tengo dos capas idénticas, una encima de otra. ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues es lo mismo, una capa que la otra. ¿Por qué hago esto? Porque el efecto va a ser de trazos hasta que se coloca el texto y luego ya solamente con el texto se hundirá en el espacio. Entonces, si os fijáis, yo cuando he hecho el texto, aquí tengo un trocito y aquí otro. ¿Qué he hecho? Pues he cogido, y para que sea más ligero de calcular todo, solo he hecho los trazos en el primer trozo hasta que se coloca. Y luego, pues ya simplemente he cogido ese trozo y he continuado con el texto normal. De manera que, ¿qué es lo que hago? Pues me vengo aquí hasta el segundo 2, que es cuando tengo el texto colocado, y reduzco el tiempo de este segmento de aquí. Fijaos. Me lo llevo hasta el segundo 2, porque no me hace falta más. Igual que al principio, no me hace falta tampoco ese texto de aquí. Y ese trozo me lo llevaría en principio también al segundo 2, pero si me lo llevo al segundo 2 va a quedar un pequeño saltito. Entonces, lo que voy a hacer es llevármelo unos frames antes, por ejemplo, aquí, y ya estaríamos. Vamos a darle un poquito más de zoom, para que se vean los frames. A ver, sería 1, 2, 3, 4 y 5 frames. Vale, bien, 5 frames está bien. Entonces, al texto tutorial, ahora, vamos a llevarlo aquí al punto de corte, y vamos a expandirlo. Y vamos a manejar la opacidad. La opacidad, la vamos a crear un fotograma clave aquí, de 100%. Y justo aquí, en este punto de 5 frames, le vamos a poner un 0%. De manera, que en este punto de transición, lo que sería, fijaos, vamos a quitarle aquí la visibilidad, este fragmento empezaría a ganar opacidad, y empezaría a verse. Fijaos, como sería. ¿Veis? Va ganando opacidad, no se ve, va ganando opacidad y se ve del todo. Bien, eso me va a servir para hacer el cruce de transición entre una escena y la otra. Con la capa de arriba, el Superman trazos tutorial este, lo que voy a hacer es justo lo contrario. Fijaos, aquí en el punto de intersección, voy a marcarle que la opacidad tenga un keyframe a valor 100%. Y aquí ya, en el punto, 5 fotogramas después, cuando ya se cruzan las dos, que tenga un valor del 0%. Pongo ahí, y le marco un valor del 0, y automáticamente ya tengo este fotograma. De manera, que mi texto llega, se planta en el sitio y desaparece. Fijaos, ¿veis? Desaparece la opacidad. Cuando a la vez está cruzando con este otro, vamos a activarle la vista. De manera que uno aparece y el otro desaparece. Bien, ¿no? ¿Lo habéis pillado? ¿Vale? De esta manera, yo voy a trabajar con esta animación de aquí. Esta animación de aquí. Bueno, pues nada. Vamos a desplegar todo esto ya. Y ya solo nos quedan todo esto de aquí. Bien, la animación, digamos, lo que sería el esqueleto, está hecho ya. ¿De acuerdo? Una que viene, desaparece para dejar paso a la otra. Perfecto. Esta animación de aquí, de trazos tutorial, nos vamos a unir al texto y le voy a hacer el trazo un poco más fino. Por ejemplo, al 2. Porque me interesa que los trazos sean finos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como habéis visto en el ejemplo de antes, he añadido un efecto eco. Pues es lo primero que vamos a hacer. Añadirle un efecto de eco. ¿De acuerdo? Volvemos aquí a nuestro Superman. Y vamos a buscar para ponerle el efecto eco a este tramo. Entonces, vamos a efectos y ajustes restablecidos. Escribimos eco. Y lo arrastramos hasta la pista correspondiente. Que en este caso sería trazos tutorial. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí colocado. Y habéis visto que automáticamente me salen aquí como una repetición de esto. De Superman. ¿Veis que ahora tengo 2? Pero claro, 2 no son suficientes. Tengo que ponerle más ecos. Entonces, vamos aquí al panel de control de efectos. Y lo primero que vamos a tocar es el número de ecos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 30 ecos. Fijaos, ya tiene muchos más ecos ahí repetidos. ¿De acuerdo? Estos ecos, de momento, van alineados unos detrás de otros. Y este efecto no parece gran cosa. Aquí, en el modo de operador de eco, le ponemos el modo fusionar. La decadencia la vamos a dejar en 0,75, por ejemplo. La intensidad de inicio estaría bien ahí. Y el tiempo de entre eco lo vamos a dejar un poquito más bajo. Vamos a dejarlo en 15. Y así tenemos los ecos mucho más pegados unos con el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos aquí una cantidad de ecos interesante como para hacer el halo. Y tal. Pero, ¿qué pasa? Que estos ecos se ven ahí todos perfectamente definidos. Que están uno encima de otro. Entonces, tengo que hacer algo para distorsionarlos y que se fusionen todavía más. Esto, ¿cómo lo podía hacer? Pues añadiendo un efecto de blur. Aquí, en efectos y ajustes preestablecidos, escribo blur. Pues tengo varios. Yo el que he elegido ha sido el radial fast blur. Que me deja como esos pequeños halos que ahora veréis. Y que lo coloco aquí encima. Fijaros que ahora el texto ya está un poquito más unido. Si a esto le doy una intensidad mayor, pues todavía se verá un poquito más juntito todo. Aquí en lo que sería azul lo podéis cambiar. Tenéis el estándar, que queda bastante bien. Pero si queréis ponerle, por ejemplo, el brillante, pues tampoco queda mal. Le da un tonito al azul, ¿veis? Un poco diferente. Aquí, el amount nos sirve para tener la cantidad de blur. Contra más le pongamos, fijaos. Más blur. ¿Veis? Aquí los trazos son larguísimos. Ya no se ven prácticamente la junta entre las letras, pero queda muy exagerado. Yo le pondría, por ejemplo, un 65. ¿De acuerdo? Y aparte, le hemos añadido otro efecto más. Me he ido aquí al buscador de efectos y he puesto light... ¡Epa! Que he puesto una T. Y he buscado el efecto light bars. ¿Vale? CC light bars 2.5. Y lo he tirado también aquí encima. Y esto hace que genere ahí, ¿veis? Estos trazos se han estirado muchísimo más. Yo aquí en este apartado de light bars no he tocado nada más. ¿De acuerdo? Simplemente lo he dejado así. Entonces, ahora vamos a dejar que esto previsualice. Y veremos cómo queda. Previsualización. Le damos a play. Vamos a dejar que cargue un poquito porque esto de la acta de veces es un poco lento. Y bueno, que previsualice y así veremos cómo queda la animación. Bueno, esto ya acaba de previsualizar. Así que vamos a darle al play y a ver cómo nos ha quedado. Y bueno, como podéis ver, el texto de Superman viene desde el principio de la pantalla. Se forma ahí al centro y ya se puede leer. Luego se esconde y se va al fondo del espacio. Y así sería añadir una capa de texto tras otra. Que no os gusta con tanta luz. Pues bueno, ya es cuestión de que vayáis ajustando los focos aquí. Por ejemplo, quitar la intensidad. Aquí le he puesto el cero. Darle más longitud de rayo. ¿Veis? La longitud de rayo que tiene ahora, larguísimo. En fin, es cuestión de que vayáis jugando y viendo cómo os queda. Pero yo creo que con este sistema, estos tres efectos que os digo combinados. Echo, Radial Fast Blur y CC Light Bars. Queda bastante bien. ¿De acuerdo? Es cuestión de ir haciendo pruebas. Yo haré alguna prueba más. Porque me ha gustado. Y creo que puede quedar todavía mejor. Pero bueno, de momento, básicamente sería así. Y creo que con esto ya está la pregunta sobradamente respondida. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.